Si quieres que yo te lo ponga, como no, como no Él te vio conmigo y se encuernó, se encuernó Contigo yo gano, como dos, como dos Y si no eres tú, tengo a dos, tus gatos le dicen el toro Tú eres puta mami, pero yo te adoro Si quieres que yo te lo ponga, como no, como no Él te vio conmigo y se encuernó, se encuernó Contigo yo gano, como dos, como dos Y si no eres tú, tengo a dos, tus gatos le dicen el toro Tú eres puta mami, pero yo Si quieres que yo te lo ponga, como no, como no Él te vio conmigo y se encuernó, se encuernó Contigo yo gano como dos, como dos Y si no eres tú, tengo a dos, tus gatos le dicen el toro Tú eres puta mami, pero yo te adoro Si quieres que yo te lo ponga, como no, como no Él te vio conmigo y se encuernó, se encuernó Contigo yo gano como dos, como dos Y si no eres tú, tengo a dos, tus gatos le dicen el toro Tú eres puta mami, pero yo te adoro Si quieres que yo te lo ponga, como no, como no Él te vio conmigo y se encuernó, se encuernó Contigo yo gano, como dos, como dos Y si no eres tú, tengo a dos, tus gatos le dicen el toro Tú eres puta mami, pero yo te adoro Si quieres que yo te lo ponga, como no, como no Él te vio conmigo y se encuernó, se encuernó Contigo yo gano, como dos, como dos Y si no eres tú, tengo a dos, tus gatos le dicen el toro Tú eres puta mami, pero yo te adoro Si quieres que yo te lo ponga, como no, como no Él te vio conmigo y se encuernó, se encuernó Contigo yo gano, como dos, como dos Y si no eres tú, tengo a dos, tus gatos le dicen el toro Tú eres puta mami, pero yo te adoro Si quieres que yo te lo ponga, como no, como no Él te vio conmigo y se encuernó, se encuernó Contigo yo gano, como dos, como dos Y si no eres tú, tengo a dos, tus gatos le dicen el toro Tú eres puta mami, pero yo te adoro Si quieres que yo te lo ponga, como no, como no Él te vio conmigo y se encuernó, se encuernó Contigo yo gano, como dos, como dos Y si no eres tú, tengo a dos, tu gato le dicen el toro Tú eres puta mami, pero yo Si quieres que yo te lo ponga, como no, como no Él te vio conmigo y se encuernó, se encuernó Contigo yo gano, como dos, como dos Y si no eres tú, tengo a dos, tu gato le dicen el toro Tú eres puta mami, pero yo te adoro Si quieres que yo te lo ponga, como no, como no Él te vio conmigo y se encuernó, se encuernó Contigo yo gano, como dos, como dos Y si no eres tú, tengo a dos, tus gatos le dicen el toro Tú eres puta mami, pero yo te adoro Si quieres que yo te lo ponga, como no, como no Él te vio conmigo y se encuernó, se encuernó Contigo yo gano, como dos, como dos Y si no eres tú, tengo a dos, tus gatos le dicen el toro Tú eres puta mami, pero yo te adoro Si quieres que yo te lo ponga, como no, como no Él te vio conmigo y se encuernó, se encuernó Contigo yo gano, como dos, como dos Y si no eres tú, tengo a dos, tus gatos le dicen el toro Tú eres puta mami, pero yo te adoro Si quieres que yo te lo ponga, como no, como no Él te vio conmigo y se encuernó, se encuernó Contigo yo gano, como dos, como dos Y si no eres tú, tengo a dos, tus gatos le dicen el toro Tú eres puta mami, pero yo te adoro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.